A la verdegué, a la verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Ni por cuatro reales yo me voy a la verdegué, a la verdegué yo no voy a la verdegué A la verdegué, a la verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Hay un baile en casa y llana, la negra de la banda allá, con motivo de la llegada de la comay María Juana. Y sale el viejo Ciprián a bailar con Manasica, y la vieja acá repica el fuete de Erbataclán. En una rumba caliente, la negra se cachondea, y el negro, el negro la tongonea mientras le brillan los dientes. Tres negros tocan los cueros, esnú cintura pa' arriba, y le chorrea la saliva, ven de afuera, bajo cero. Y después, después pega con chonone el hijo el viejo piliche, y se vuelve todo un trapiche con la negra que enamora. Canta el negro en la maraca, a dúo con una negra, que es su tía, y es su suegra, y es grande como una vaca. A la verdegué, a la verdegué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué, ni por cuantos reales yo no voy a la verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué A la verdegué, a la verdegué Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdegué Los tejes negros cachimberos repican En el cuero de Batacán Que alegra a los cangrejeros La negra Tona y Totó Bailando una mapelle Hacen un juego de pie que no comen nada los dos Y soltando la caera la negra pues se descompone Y el negro agusao le pone un registro de esos de Mambulé y arriba y abajo Eje, pare, pare y nones nones Mambula ese allá cesa contigo nomás Mambula ese allá cesa contigo nomás Ah, baila también Ciñanalza Una vieja de esa rechonchona Y con su bemba lechona que al rato grita ¡Alza! Y los negritos del furor Son pichiche y mateíta Una joven parejita Y son la envidia de tot Bailando una zampagoya La negra pues se remenea Y el negro la burronea Y la hueve una mogolla Sigue la cosa caliente La negra está muy, muy nerviosa Y el negro que no retoza Enseña el blanco a los dientes Los tres negros cangrejeros siguen la bomba sonando Y el maraquero cantando es galillado del vuelguero Y sigue el baile de rumba De bomba De bemba Y timba De maraca Y de barimba Con el meneo de cachumba Y sigue el negro bailando Y sigue el sudo corriendo El ritmo Sigue y sigue subiendo Y la bomba repiqueteando Prititam 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 Prititam